Para ti mi querida Rodríguez, con todo el amor y el aprecio, un abrazo a este cuadro. Que vas a olvidarme, poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito. No puedo creer lo que andas diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas. Lo que andas diciendo, a mí me la pena, al ver que no sabes ya de cosas buenas. Ella no me llega, ni la guayadita, de pies a cabeza, yo soy más bonita. El mundo es pequeño, pronto nos veremos, quizás para entonces yo tengo otro dueño. Te dará vergüenza ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú tienes. Te dará vergüenza ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú tienes. Que vas a olvidarme, poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito. No puedo creer lo que andas diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas. Lo que andas diciendo, a mí me la pena, al ver que no sabes ya de cosas buenas. Ella no me llega, ni la guayadita, de pies a cabeza, yo soy más bonita. El mundo es pequeño, pronto nos veremos, quizás para entonces yo tenga otro dueño. Te dará vergüenza ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú tienes. Te dará vergüenza ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú tienes. Un besito mi amor.